Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si queremos reproducir la lavanda por esqueje, el momento indicado es al principio de otoño. Para ello buscaremos tallos secundarios, que no hayan dado flor, como estos dos aquí. A la hora de separar el tallo secundario del principal, tiraremos hacia afuera y hacia atrás, con el fin de que este tallo que arranquemos se lleve consigo parte leñosa del tallo principal. Ahora los plantaremos. Antes de hacerlo procederemos a quitarle toda la hoja, exceptuando la parte superior del tallo. Ahora si, vamos a ello. Vertiremos una capa de grava al fondo del tiesto para que echa de aire correctamente. Y como sustrato utilizaremos un compost, que hemos fabricado nosotros mismos. Se ha formado durante un año, del resto de podas del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Me he decidido por poner todos los tallos en una misma maceta. Sin embargo, ustedes podéis poner cada tallo en una maceta diferente. Después de presionar levemente el sustrato para que no queden huecos de aire, le aportaremos algo de agua. La lavanda tardará en realizar aproximadamente un mes y medio, será conveniente que durante este tiempo se encuentre el recipiente en un lugar caído y a la sombra. Y mantendremos el sustrato siempre húmedo. Nos puede ser de gran ayuda ponerle en la maceta media botella cortada con el tapón quitado, así mantendremos la temperatura y la humedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!